el mar está fuerte estoy exagerando usted ha de creer allá en casa que es pantalla verde ya nos llegaron al precio ya pudimos monetizar las cotas ya no lloran las cotas facturan con el perro más cercano en el de tacubaya en el de madero en el de patriotismo y es en el de parque te son tres en el de san esmeralda y lo puede usted pedir por internet por el instagram por amazon por un mercado libre por donde ando muy gringa porque adiviné donde andamos andamos en miami no una dos tres en puerto puerto vallarta no porto vallarta y ella tiene que levantar la cámara una dos tres estamos estamos tres dos uno y es estamos en puerto vallarta para arriba una dos tres estamos en puerto vallarta hola 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 a todos ¿Qué le insinuaron? ¿Qué les gusta? ¿Ya veniste como antes? ¿Cómo? Así ¡Vamos a grabar todo 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 todo! Oiga, ustedes han de perdonar Ya andamos a caladas Andamos caladas Ando happy Hemos tragado calabaza todo el día Literalmente Hoy comiste Fulo sucio Mi primer desayuno fue un rufle Un taqui ¿Cuál fue la mejor película que viste el año pasado? Flaming Hot Hoy quedé fría con la boca choica Te mando un beso mi querida Eva Eva Dolongora No Es vecina Porque es esposa de Pepe Bastón En uno de los socios de Televisa Ah, si sabía eso ¿Y por qué no hace novelas ella? No, porque ella es muy fina Ella cobraría muy caro Oiga, pues ya Si usted vio los capítulos pasados Ustedes ya descubrió quienes eran los que iban a venir a Vallarta Nosotros dos La servidora fea esta y yo Si ángel Si ángel le daba un poquito más el sol se desintegraba Ella es un pantone ya muy oscuro Ella ya no podría venir más a quemarse en el sol Hermana, pero Tú te ibas a quemar más de lo que estás en la vida ¿Qué? Hermana, es bastérrima de todo Este es un capítulo especial Es como el chavo de locho de Acapulco Es como el chavo de locho de Acapulco Ay, si, que bonito Entonces, va a usted a ver degeneres, sexo, alcohol, drogas, inhalación de cocaína, weed, MDMA Va a haber mucho caballero Mucho rufián Y yo hoy me defino como bisexual ¿Qué? La caro, la caro te anda volteando La caro me volteó Te volteó La caro te cogió Qué fuerte Pues miren, es un evento especial Es el Pride en Puerto Vallarta Cada año venimos nuestra segunda casa El gobierno de Jalisco apoyando esto Nos dio hueso El gobierno de Jalisco nos dio hueso ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? Comenta ¿Cómo estás? Dice la otra No, pero ¿cómo estás? Pendejita Pendejita Ay, cállate pendejita Cállate pendejita Dice Ángel que quédate pendejita Pero este es un capítulo especial Va a haber de todo Va a haber muchas cosas Quédese, sintonícenos Like, suscribirse, comentar Probablemente regresemos al final de este video a despedirnos La Lisbeth Rodríguez se va a quedar bien pendeja lado de nosotros ¡Claro! ¡Claro! Vamos a tener una nueva dinámica Una nueva, este... ¿Cómo se llama? Sección 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 Pero, entonces, yo soy Jopillado Yo y en Leal Y esto es... ¡El Es Cruzado! ¡Turu, turu, turu! ¡Turu, turu, turu, turu! Obvio, sí pendeja Están cargados Nunca ha servido para nada ¿De qué estás hablando? ¿Para qué los apagaste? Sí No, lo estoy tratando de prender y se apaga Ahí está Ahí está Pendejita Está bien pendeja Y todos saltando por el cumple de Marta Estamos aquí en el Banorte El Banorte El Banorte, este... Dice Jop que el Banorte Más importante ¿Qué? De todo el país De todo el país Banorte Patrocínanos ¿Qué es verga Héctor? Héctor es pasiva y tragoncita Dulcera He visto como ingiere tachas por el ducto rectal Oigan ¿Qué tal? Lindo, ¿no? Busca la merch en tu tienda de conveniencia más cercana Gracias Hablé mal del que está delante de mí en la fila Y ahora está molesto Tal vez lo que reciba sean golpes en lugar de sexo anal Hoy el clima pinta Temperaturas de 17 grados Y hay un 30% de probabilidad de que ya esté lloviendo Siento el clima Hoy pronostica todo Pinta para que haga mucho calor Hoy va a hacer mucho calor Hoy es sábado Sábado del Pride Hoy nos vamos a embriagar otra vez Otro día más Este... La fiesta La vamos a documentar Usted va a ser parte de estas patoaventuras Del escusado Escusado gay Escu gay Porque todos somos Escu gays ¿Quieres lamerme la cola? Sí Pues sí señores Estamos en Vallarta Se me subió mucho este tequila Siendo que el net Literalmente podría haber traído peyote Hacemos ¿Qué es? Buenas tardes ¡Ay! Buenas las tenga Buenas tardes Vallarta Buenas noches Miami O China Porque aquí es de día y en China de noche Él lo que ofrece son masajes eróticos El que nos acaba de ofrecer algo Y seguimos viendo pasar Jotos Ojalá alguna de mis amistades Podría tener el cuerpo del que pasó Aquí sobran Jotos Sobran Jotos Y Jotos, y Jotos, y pasaban Jotos para todo Color, sabor, todo Y edad Y edad, y edad Y vea que varios de muchos años Nosotros nos estamos Que vivían con dinosaurios Esperando en uno de los hoteles mas lujosos de México Me atrevo a decir Aquí lo que nunca va a faltar son Jotos Y farmacias En cada puta esquina hay farmacias En cada mitad de calle hay farmacias Ahí te compras tu clona Señora mamadilla de interés Su hijo esta super una adicción muy fuerte al clona Sepan Tonta carne y yo chimuelo Y eso es ser una Jota acosadora ¿Qué dijiste puta? Y eso se llama acoso sexual Bueno, hoy el plan es que Vamos a estar haciendo pura pendejada Después nos vamos a ir a la playa A seguir Y hacer pura pendejada ¿En qué cambia tu día a día? Eh, pues que hoy lo estamos haciendo en Vallarta ¿Cómo que no? Y en la noche es el Pride Obviamente vamos a documentar todo Sí, me voy a sentar un poquito aquí Señora vieja Párenlo señora, dígale algo ¿Puedo acostarme un ratito aquí señora o no? Claro que bien Eh, ¿qué? Se te salió el... ¡Ah! Se me salió un chicharín Se me salió un chicharín Te estoy diciendo que me lo con... Una dota Hasta luego señora Gracias Adiós ¡Héale! ¡Aquí nos vemos! ¿Me dijo? Hay una silla de infierno Me vio jodidona Me vio jodidona Y dijo le voy a ofrecer lo más barato Mira Esto es Disney Pornografía Disney Hay una tienda dedicada a la pornografía Disney Hay muchos hoteles ¿Qué sientes ir a un motel y que no sea solo para que te usen? Yo no Yo no Yo no Es En esas ocasiones yo no he ido a ningún motel ¿Te acuerdas que en Tlalpan te ocupan y te dejan? Nunca he ido a Tlalpan pendejita Se ha ido y me ha invitado incluso No señores que no les mientas a pendejita Durante varias veces he recibido invitaciones para hacer tríos sexuales Ay señor Atropellan a la cama Atropellan a la free No y cae la cámara Como Tú como sea Aquí mira aquí hay un oxo Tú como sea te ponemos Mira esto es Está cerrado este oxo Hoy no está siendo el día de Fer Hoy es el peor día para Fernando en su vida Porque aparte de todo no es homosexual Y ya no nos tolera Y él solo quiere darle sexo anual a la camarografía Una vez señores yo venía saliendo de un antro Con dos tipos Y lo íbamos caminando por aquí Y había otro tipo ahí Y fue así de Quiero recibir sexo anual del que viene de Tanga Rosa Buenas, buenas Buenas, buenas Podemos ir por unos blondis Vamos a ir a conocer el lugar favorito de Vallarta Acompáñenme Hola hola Al parecer los clausuraron Suspendido Pero aún así estamos aquí dándolo todo Son unas bebidas muy coquettes Bueno Ahora vamos a hacerle una pequeña entrevista al dueño del lugar Que porque no abre en México Dice Debería de haber uno de esos en la Ciudad de México ¿Por qué no existe blondis en Ciudad de México, joven? ¿Dónde? ¿Por qué no existe blondis en Ciudad de México? No lo sé Me van a vender una franquicia para la Ciudad de México Cuéntanos cuáles son los sabores que tienen aquí El de fresa, de mango El de bonita y el de victis son con vodka El victis es vodka con baileys, chocolate Ah, yo quiero un bonita blondis por favor Yo necesito el de absolute mandarin con naranja Como yo Bonita El de fresa pues es fresa con limón Y el de mango es absolute mango con naranja y cranberry ¿Cuál crees que es la estrella? ¿Cuál crees que es el sabor que más se vende? Siempre se vende más el platinum, el mango y el fresa ¿La camarógrafa quieres o no? Voy a... ¿Cuál quieres? Ese, el que tú me recomiendes Gracias Este voy a consumir 120 Hazle una toma, este es un lugar icónico de Vallarta Le das un victis porfa Son deliciosos Es mi cosa favorita en Vallarta Después de los gays Ay, está fuerte Para que vean que a mí no me paga nada Que yo sigo siendo la apestada La joven andaba puteando con el bartender Es una zorrita Ay, no es mi culpa haber sido bella Este Ay, yo le pagué dos No, el uno se lo va a pagar a él Voy a dejar aquí un poco mi micrófono ¿Quieres decir algo? Antes en lo que saco el dinero Pues... Invítalos a venir Diles que vengan al Pride y así Pues que casi no estoy involucrado yo con el Pride No eres gay Nah, sí, pero estoy más fuera del Pride ¿Te dan asco la gente afeminada? No Ya No me siento representado No le hagas caso, está bien pendejo Ya agarra el micrófono Gracias, amigo Tuviste el mundo de fama y no lo aprovechaste Ay, es que hasta me goté de verte ¿A ti ya te dieron tu cambio? Ya ven que la niña es puta Y le ponen reggaetón Están viendo que el bebé es Johnny Le patean la cuna De Ciudad de México La capital del mundo Claro, el excusado, síguenos Vamos tú a lobo Te vamos a... Y diles vengan A cotorrear A tomar alcohol No puedo decir nada de política o qué en el canal No, es que ahorita son las elecciones Entonces... Ven a saludar, bebé, ya te vi bien maquillada Acércate Mira, esta es la... Oye, tú eres... Te di la fuerte Tú eres gay De olor Di hola Oye, tú eres gay No, bebé No, el gay es mi novio Que chá No, no es cierto Soy 100% homosexual No, no lo hubiera pensado Pues no Oye, invita a la gente a venir al Pride y a consumirlo Ay, sí, pues ya saben que estamos aquí en el Grand Pride de Puerto Vallarta Pues la verdad, la ciudad más jota de todo México La verdura Y pues ya saben todo lo que se están perdiendo, girls Porque de verdad que estamos aventando siempre la casa por la ventana Ahora trajimos a Madre Cipher también Trajimos a muchas de Drag Race también O sea, te gusta pagar por muebles Efectivamente Cipher te quiero No, no, sí, pero para que vengan Se pone muy menos, la verdad Muy amenito Inviten los Blondis ¿En qué calle es esta? Pulpito 115 Pulpito 115 Pulpito 115 Exacto, aquí en la zona románica tenemos dos locaciones Aquí y Basilio Evadillo Icónico Blondis, aquí los vemos pronto No, y también voy a darme un anuncio yo Ya saben, seguir al podcast con PD Premium Vamos a tener ya a Regina Boche Desde Drag Race Lexa patrón Lexa la mamá de nuestro editora A mí este Si te cae gorda, mentirosita No, yo así, yo no puedo decir nada No, alexa le miramos los chismes Lexa es de la familia Deja de grabar Deja de spoilers Acabo de ver una pasiva y una activa ¿Alivina quiénes cómo están? Hola amiga, ¿vienes sola? Sí Oye Karen, ¿no pensaste en tal vez guardarte los senos? Si los tengo, ¿por qué me los voy a guardar? ¿A qué vienes? Yo pues de a nada Porque no soy gay Me dan asco los gays ¿No eres lesigna tampoco? Así era, pero ya después ya no Ya fuiste a la terapia Sí, ya lo superé Electroshock Conversión funciona Funciona ¿A qué? Nos bloquearon de TikTok Por culpa de Hop Por andar diciendo vulgaridades Como siempre Me metí un pene en vivo Ay pendejita Y fue el de Ian Cállate pendejita ¿Tú qué o qué? ¿Qué teclas tocas? ¿Qué? ¿Qué teclas tocas? Ay las tuyas Preséntate, diles hola Hola Ricardo Díganme No traes micrófono de SS No se te ha entendido nada ¿Cuál es la ruta señoría? ¿Hasta dónde llega? Amigo Para ti es la peor semana Por el día de los homosexuales No Para nada ¿Mucho tráfico? No ¿Usted acepta a la gente homosexual? Sí ¿La respeta? Se ha dado un revolcón Con una persona Gracias Gracias Nos van a dar una putiza Presiento Adiós Ay si me descuido No no te descuiden nena Si cuando te cuidaste Te la metieron tres Imagínate si te descuidas Sepa señora Que su hija Es una golfe ¿Cómo le dijiste a Jorge? Golfita ¿Cuál golfita? ¿Qué estarán hablando? Es la de RuPaul Es la de RuPaul Es la de RuPaul ¿Qué? Es Jessica estúpida ¿Quién? Es Jessica Está la de RuPaul Al lado de nosotros Quítate Es Jessica Es Jessica Wild Es Jessica Wild Es Jessica Wild ¿Y por qué no le pidieron foto? Porque no me alcanza Son las dos de la tarde Son las dos de la tarde señores ¿O qué hora son? Las tres No me atropelles No me atropelles No me atropelles Aquí Esta es mi segunda casa Esto es Vallarta Esto es donde mi corazón pertenece Mi corazón está dividido entre Alejandro Rosas y Vallarta ¿Qué? Ya superalo perra ¿Qué te va a hacer caso? Tú llevas diez años de relación y no la superas Pendejita Me quieren buscar Me van a encontrar Hoy estoy más molesto que Fernando con el mesero Te van a encontrar pero enterrada en la arena culera Será mejor que no se pongan ropa Aguanto Está muy tranquilo Porque venimos Está muy tranquilo Vallarta Hoy es el día de los gays Arriba los gays Arriba la homosexualidad Arriba la casa del sexual Home of sexual Bueno aquí podemos observar las calles apedradas Empedradas ¿Las calles qué compañera? Empedradas A pedradas dijiste A pedradas Las calles apedradas Este Qué bonito Qué bonito todo Buenas tardes Qué bonito sería Poder volar Volaré Volaré Por qué cantas como sordita compañera Ya pendejita Ya Quiero ver cuánto mide Mi día Mi día Pregúntale ¿Cuánto mides amigo? Es muy grande Es muy grande No huyas cobarde Ay qué rico Así me gustan Así me gustan No bebé Así no te gustan Te gustan ya mayores de edad Y carnosos ¿Qué? Son mayores Ya ve Son señores Señores Están diciendo vejestorios No Les estoy diciendo que están bien ricos Rico sabroso Delicioso No rico ese de enfrente Pues salúdalo Dile hola amigo ¿Cuál es la Fuerza Veranes? Por eso te gustó perra ¿Cuál es la Fuerza Veranes? ¿Quién ha sido el dueño De mis peores De mis más grandes sueños Últimamente? Fer Soberanes A Fer Soberanes B Alejandro Rosa Teres El recepcionista del hotel Señores Tiene que saber usted Que Job Anda puteando Y ya le dijo Al de recepción Que va a poner A las 6 de la tarde Después de su hora de salida Y le va a dar Hace por ahí Ya que no graben No nos estamos quedando No se van a envidiar ¿Qué? Gracias a Nuestro querido hotel Que nos patrocina Oh no Si no me pudiste patrocinar Ni un blondicien ¿Un qué? Un blondicien Pero se lo patrocina La camarógrafa Que es nuestra querida Friné Ella tiene marido Que trabaja Pendeje Hola Buenas Ya le caes mal Porque ayer tomase Con botella En la alberca Bueno Vamos a respirar tantito Y ahorita regresamos Con más Pendejadas La gente nos da con cara De esos puñetas Que Me ven por mi cuerpo Está muy fuerte el mar Está muy fuerte el aire El viento Está muy fuerte Que el enojo De Fernando Hoy que le Reclamó Al mesero Oye ¿Sabes qué le gritó? Le dijo Es el colmo Yo creo que llevamos Como 20 minutos Del capítulo Y no hemos hecho nada Bésame Pero este Ya No es cierto Anda de cachorrito Anda de cachorra No es cierto Mirito Oye Vamos a hacer una dinámica De conseguirle pareja a Hop Nos gusta Y propongo que si ya me ¿Por qué me vas a conseguir Una pareja? A mí cuando yo soy El que sí tiene novio De esta dupla bebé Está loca Está loca Está soñada con un hombre Que no le hace caso Pero bueno Vamos a conseguirle pareja a Hop Vamos a No Vamos a emparejar gente Al azar No yo Yo no necesito amor Yo ya tengo el de mi mamá Vamos a regalarle a la gente Shot Para que hubiesen a Hop ¿Te gusta la idea? Me parece prudente No Me parece que va a dar rating Sí Y aquí lo que importa es el rating No la dignidad Yo pierdo la dignidad Por un macardí Entonces Oye Quiero que vean Hay mucha gente Hay un jotillo que se debería de meter hasta el fondo Y hay un jotillo que qué Que debería de meterse hasta el fondo Y ahí quedarse Con mi papá no ¿Qué? Oye Hay mucha gente Oye Si hubieran contado O sea Si pudieran contar los gays Serían más de 300 millones de homosexuales en el mismo lugar Me da asco el olor a pasiva de Puerto Vallarta ¿Qué? Eso sí El mar huele a lo que somos nosotros Huele feíto Ya no se hagan pipí Huele a coño Huele a coño Y entonces vamos Ay Ay No El mar está Fuerte Ay Ay Estoy exagerando I'm acting Ya Ay Perdón Y entonces vamos a buscar pareja Vamos a Vamos a regalar shots Para que besen a Hope Y eso se va a llamar Que yo no voy a besar a nadie Sí Eso se va a llamar Deja mi marido en Ciudad de México ¿Cómo se va a llamar esa dinámica Hope? Se va a llamar Pierdo la dignidad por car divina No Eso se llama El escupido Ah sí Se me olvidó Una Dos Tres El escupido El 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 La Cámara mija Fue Ven Ven Se nos fue Él no quise encontrar el amor Pero ahorita vamos a encontrar a alguien que quiera encontrar el amor ¿Cuál es mi cámara? Ey ¿Qué pasó? Comenta Oye pues regresamos en un rato ¿no? A seguir No, no, no Es ahora o nunca Bueno ¿A quién le entrevistamos? ¿Quién quiere encontrar el amor? Ay Jesús Se está poniendo muy rudo el mar El mar está en mi contra hoy Ah Hay una mosca en mi café A ver Vamos ¿Nos esperamos más al rato? Pues sí ¿no? Ahorita regresamos Ay 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 Perdón Yo apenas iba a decir Ay Claro Hola bebé Qué preciosa estás Y seguimos viendo pasar jodos y jodos y jodos y jodos Ni quien te quiera tocar Hola amigos Amigues Hola pendejitas Ya regresamos Ay 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 Esto está más difícil que mi relación con Alejandro Oigan vamos a entrevistar algunas este amigues Algunas pirujas Algunas pirujillas por ahí Así se les dice hoy mamá pirujas Vamos Correle preciosa Vamos a entrevistar Vengan Mira Mira Hola amiga Ay bebé Hola vienes solo Vengo solterísimo Ya Estás buscando el amor esta tarde Es que yo no busco el amor El amor de Gaby Ay Oiga 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 Ven para acá Ven para acá porque si no se lo vas Se les ponga el grupo Oye A ver Que esperas de Vallarta Esa semana Hoy que es el pride Hijo de Vallarta cada que vengo me sorprende más Yo no puedo decir No puedo hacer una tontería más Y Vallarta Me llega Te reba Vallarta te reba Oye Vallarta mi segunda casa Oye Me deja de sorprender Son frases para que ponga ahí Tatuense esta frase Te buscamos el amor esta tarde o no Un beso Un besillo Un besillo Un beso ¿Por qué no? ¿Pero cómo te gustan? ¿A qué bien estaba allá? ¿Cómo te gustan? ¿Qué cosa? No Los chicos Los chicos Los chicos ¿Cómo te gustan? Buena pregunta Bueno No sabe cómo le gustan Pero vamos a buscarle ¿Tú quieres besarlo? Yeah Come on ¿Quieres besarlo? Pésalo A ver Vamos a A ver A ver ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Pabel ¿Cómo? Pabel Pabel Arámbula ¿Qué? El nombre oficial de Talía Oye A ver Andamos buscándole pareja A esa persona Le darías un beso Un besillo de pico ¿Cómo se llama? Jorge A ver Ve Jorge ¿Cómo te llamas? Sí Yo sí sé Pero ¿Qué quiero? Quiero que la gente lo sepa ¿Cómo te llamas? Jorge 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 ¿Besarías a Pavel? No Un besillo bruto Pero se le quieren dar de pico o de lengüita ¿Eres soltero? Sí Ok ¿De dónde eres? Ciudad de México Me encanta Ciudad de México Está aquí Ciudad de México Bueno besillo Ya ya Beso Dale Me encantó Quieres encontrar el amor Te ayudamos Gracias Pavel Gracias Pavel ¿Qué espuelas de Vallarta? Es la primera vez que vengo Entonces estoy disfrutando mucho ¿Te está gustando? Mucho Va, va, va Recomiendo que cuando regreses Penicilina Penicilina por mayo Clínica condesa Se llama Luis 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 Le regate un beso a Pavel Un besillo de pico ¿Por qué no? Porque no beso si no conozca bien Ay, es un besillo de pico Bueno ¿Y ya por eso va a ser? ¿Te vamos a dar un show? Solo un pico ¿O te buscamos otro? Sí Bueno Ah Pablo en este momento Se termina el juego contigo Ahora regresamos contigo Pavel ¿Qué? A ver, a ver ¿Pero quién a quién? ¿Quién te gusta? Señámalos ¿Quién te gusta? Y vamos por él Ah ¿Le darías un beso? Ahí vengo Ahí vengo Es que Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso ¡Ahhh! ¡Qué suerte! ¡Wey! ¡Qué rico! ¿Quieres encontrar a otro? ¿Seguimos la cadena O te quedas tranquilo Cuando ese beso? Sí, es en el mar Pues sí No, voy contigo al mar Es una cadena de besos Él va ¿Quién quiere? ¿Quién quiere beso con él? ¿Beso con él? ¿Beso con él? ¿Beso? No ¿Quiénes verás? ¿Pikachu? ¿Quiénes verás? ¡Pikachu! ¡Ven Pikachu! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven Pikachu! ¡Pikachu! 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 ¿Pero por qué, Jota? ¿Dónde está el de la cadena? ¿Pero el Pikachu? ¿Dónde está el? ¿Ya se fue la sirena? ¿Dónde está el Pikachu? ¡Ya se fue la sirena! ¿Dónde está la sirena? Mira, con él ¿Te gusta él? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es que con quien sea! ¡A ver! ¿A quién te gusta tú? ¿Te dice que vamos por él? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ya! ¡Ya llegó! ¿Cómo te llamas, amigo? ¡Rodolfo! ¿Rodolfo, dónde eres? ¿De Guanajuato? Oye, ¿un vecino del Pikachu o qué? ¡Sí! ¡Ahhh! 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 ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Hijas cabronas! ¡Hijas cabronas! ¡Me encanta! Me dijo que... Que sea tan mal que sea eso ¡Hijas cabronas! Con la carnita adentro, güey, como que ¡ay, vieja pendeja! Aquí está el tema de despegarnos el COVID entre todas El caso es pegarnos la influenza ¡Ven! ¡Ven! ¿Tú besas? Un pequeño beso para... ¿Hablas español o inglés? ¿Los dos? ¡Ah! ¡Los dos! Y yo dije... Es que la gente, güey, habla inglés ¿Le darías un beso para seguir la cadena y ahorita te conseguimos otro? ¡Dale! ¡Bes! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Me encanta, güey! Tú, señala a alguien para darte... ¿Quién te gusta? ¡Tú! ¡Ven! ¡Corre! ¡Dale un besito! ¡Mirada de suerte! ¡Besos! ¡Besillos! ¡Dale un beso! ¡Besos! ¡Vieja! Y ahora tú señala a alguien que te guste para que te dé un beso ¡Besos gratis! ¿Pero se puede cualquiera o qué? El que tú quieras El que te guste ¡Tú señala y te lo traemos! ¡Ay! ¡Eso es el short verde! ¡Ah! ¡No, no! ¡Esos son complicados, perro! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Tú también un poco más terrenales! ¡Un poco más terrenal, mamón! ¡No! ¡Hay que ir a pelar! ¡No hace! ¡Ah, mira! ¡Ese del calzucito! ¡Rosa! ¡El del calzucito crema! ¡A ver! ¡Corre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Otra vez! ¡Correle! ¡Ven! ¡Correle! ¡Ven! 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 ellos están enamorados de verdad y el amor en verdad me dan náuseas no me da pena preguntarle la chancla aparte son pareja bueno está muy fuerte para la grabación es cierto para que me suban las suscripciones del canal a quien quiere besar a la puta tú veniste a bailarte por la putería no veniste a ver el sol que es piquete el cual es tu nombre andrea cuánto aguanta te han hecho la romana hermana las chiquitinas como tú se ven que son tragonzonas de tu instagram de tu instagram aquí está el excusado vamos con esa pareja que se andaba agarrando vamos a ir a preguntarle hola amigos como están bien están hebreos sí hablan español o inglés sí hablan español en inglés ¿estás muy dronk? sí a huevo ¿dónde te esperas de Vallarta? ¿ah? córrele, córrele para acá ¿y qué hace que llegamos con Carlos a descubrir la infidelidad? mira aquí está él está ¿no quieres besarlo? ok wey ¿besarías a alguien en este momento? a ver vésalo córrele hola mi puta lo que hace la fama de verdad vámonos ay no, no, vámonos te vuelves a travesar y te vuelves a travesar oigan la putería es el precio de la fama te vuelves a travesar oigan él se había oigan dame pendeja entonces él se había menta sigamos busca por ahí a Carlos ¿quién quiere? ¿quién quiere besarse con alguien? les consigo marido besillos les consigo marido se regalan besos ¿ustedes son novios? si dense un beso para comprobarlo ¿cuánto llevas? 4 años y medio ¿y están en una poli relación o porque están aquí buscando la putería? porque estamos en una poli relación no, es una relación abierta me encantó oye, es un día favorito hoy, el día de los gays o no? arriba los gays y navidad y navidad y navidad y navidad entonces son relación abierta ¿cómo te llamas? Daniel Daniel Juan 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 me encantó me encantó me encantó el amor gay ya existe el amor gay ya existe la homosexualidad ay mira yo se estaba en la alberca ayer vamos a buscar el encontrar el amor a alguien yo no tengo novio yo no lo necesito ya a ver vamos a parar a lesviar ahí está acá ahí está ahí está ahí está por favor ahí está ¿cómo? hermana ¿cuál es tu nombre? ¿de dónde nos visitas? Carlos ¿de dónde vienes? Ciudad de México ¿qué estás esperando? ¿cuáles son tus expectativas de esta tarde? a Ezequiel ¿quieres besar a alguien en este momento? dale un beso ¿a quién? beso beso la putería ¿alguien más? besate a alguien te conseguimos a alguien te conseguimos a alguien no los de allá atrás ¿quien quiere marido? marido besos gratis no ¿qué? ¿alguien quieres besar tú? el que quiera besarse a alguien que se pase para acá si si quieres besos ven para acá no no bueno muchas felicidades en su casa gracias Carlos besos bendiciones ay ya se me rozó el coño no grabes esas puterías no grabes eso ay no 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 eso no 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 eso no eso no ven 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 eso comenta es pasiva y fan de las dragas yo soy drag queen ¿qué es tu nombre? Omale Georgiana ¿qué? hombre te aspeta por un buen nombre Omale no baby ¿eres de aquí o de donde eres? no de Ciudad de México ya ya somos todas te presentas en el rico si es cierto que las esclavizan y no les pagan nada pues tal vez saben un en vivo es cierto que en tu casa no les dan ni un camerino si es un en vivo vamos viendo di ya oye ¿quieres besar a alguien? no amor andamos tranquilitas ok ya ok tal vez si viste preña esta tarde sabes que si si me encantó porque las dragas son dragonas oye a ver invita invita a ver que aquí no perdemos tiempo oye invita a todas las jotorronas a venir al Pride de Vallarta hey hermanas si tu estas en tu casa estas muy tonta porque tienes que estar aquí en Puerto Vallarta ya disfrutando del calor y disfrutando de todos los chicos que están aquí sabes porque aquí vienen puro producto nacional e internacional así que yo por ti van poniendo vamos viendo ya arroba mal y nada y nos estamos viendo ya ya mira los huesos en el rico wey que era rico que aportesía joten rico uuuu bye vamos bye vamos goodbye goodbye vamos a buscar más jotería una bien rosada de mi coño pendejas oye así me gustan casi casi listo pa la tumba casi casi sin vida casi casi sin vida casi casi sin vida así me gustan y así también diría la jota garcía lópez y que pasó comenta se venden besos no hay se venden besos quien te los va a pagar golfa hola buenas tardes esta es una relación abierta porque vienen a buscar la putería vallarta no yo vengo a pasar el Pride si 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 denselo de un beso aaah iuuu como dios la homosexualidad vámonos se acabo el capitulo no cual pendeja que ellos se quieran besar en alguien de ustedes son novios podemos grabarlos Oigan, ¿son pareja? Ellos son pareja Beso de cuatro 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 Nadie quiso No Ay, ¿qué? ¿Y qué? Los amigos nos desconocemos a veces Los amigos en tiempos de hambre se conocen el coño ¿Qué? Ya me robaban el show, gracias ¿Qué fue? Oye, a ver Después de la putería que hizo Hop ¿Con quién te quieres besar, perrillo? Chicos, con quien quieran A ver, tú señala Con él Con él A ver, ve Dale un besillo Vale, vale Viva el amor Viva el amor, putos Arriba los fotos ¿Qué pasó, hermana? Yo estoy procomiendo los mejores ¿Rico? ¿Te gusta? Oye, ¿cómo te llamas? Carlos ¿Y qué esperas de Vallarta? Ser la más puta Ya lo eres, bebé Oye, háganle un club sobre este ceviche que se ve delicioso Está riqui Está rica Hola, hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué esperas de Vallarta? No mientas, esto se ve como... Esto se ve como atún dolores, culera Te trajiste tu estacate de lata No, 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 es el vichichatún Atún a la mexicana Atún a la mexicana Atún a la mexicana Para que escuche más nice Bueno, provecho Vamos a buscar A ver, dame una mordida, Joto Aquí en la pierna, la nalga Un chichifear Un chichifear comida Bueno, les deseamos muchos años más de relación preciosa Está un gusto conocerlas Hasta pronto ¿Te va a hacer daño o no? Oigan Estamos Padre Hola, hola, hola Oigan Vamos a grabar todo, 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 todo Hermana Estoy tomando de aquí Estoy mal Estoy mal Y espero A ver, cárgame Si me pongo mala, me podrías cargar Claro A ver Porque yo te puedo Me voy a dejar caer Cárgame bien Hermana No, no, no No te vas a caer tu dignidad, hermana No soportaría tu dignidad Y se hace el experimento y tú no podrías, pendejita Bueno, oigan A ver Vamos a seguir buscando parejitas Vamos a seguir en esa dinámica que se llama Escupido 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 Y entonces lo que vamos a hacer es Rebuscar A las águas gemelas Vamos a buscar a gringillos Súbele a salud No me veo, me veo quieto A chicas madre Entonces Oye, ellos te vieron en esos outfits Ve esos outfits Vente, vamos a saludar Hola, buenas noches ¿Cómo están? Sí, ya Oye Si vienes con ese águen es porque te gusta llamar la atención Oye, buenos óvnis ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? De Aguascalientes De Aguascalientes todos ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Guzmán ¿Y el tuyo? Osvaldo Osvaldo Oye, son pareja Ah, y tú Ah, es tan víncula No, oye, no Que feo fui Fui feo ¿Cómo te llamas? Emanuel Emanuel, ¿son pareja? Él y yo sí A ver, queremos que la gente en YouTube diga arriba el amor homosexual Entonces, nos van a regalar un beso fuerte Un besillo francés No, porque es de closet Ah, ay, nena, permíteme, espérame Ay, quede fría Espérame Estamos en Narnia ¿Qué? Con el outfit de cadenas es de closet Payasa No seas tonta Aparte nos acercamos a decir ¿Podemos grabarlos? Y fue la primera que dijo Ella dijo Soy perra de la fama A ver, entonces Perdóname Es que Quiero que me dan el culo A ver, entonces Nos van a regalar un beso Para YouTube Un besillo Eso mamoncitos Ya te vi correr Los dos, los dos Ay, por favor Si ya te vi que viste cámara Y se te antojó A ver Dos días más Memo Memo ¿Cómo te llamas? Eric Eric, ¿son pareja? ¿Son pareja o no? Estamos comprometidos Digamos que sí Oye, nos van a invitar a la boda Ah, claro Oye, qué hermoso está Ya ¿Quién? Oye, beso Son pareja o no Que asco el amor Que asco el amor Se iban a casar en marzo Pero ya no Estamos, no Si nos vamos a casar Pero más adelante ¿Qué nos detuvo? ¿Qué nos detuvo? ¿Qué nos detuvo? Es que es de closet Ah, no, es Neta ¿Quién va a haber? Que su papá se entere Oye Oye Yo soy uno de mi mejor amigo Le quiero dar A saber Que su hijo se va a casar Ya No se ha casado Porque usted no Bueno, se supone que no sabe Se supone Porque todos saben Oye Pero yo quiero Quiero pedir que invites al excusado O sea, nosotros Ah, como los 15 años de ruido Espérenme Tú sales de tu casa así En el modo de mago ¿Por qué? ¡No se ha quedado sin telepono! ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De lors de Kentuck? ¿De broomstick? ¿De销tuck? Oh, mi f*** Es como... ¿De él? ¿De qué? ¿No? ¿Instr ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Tú te gustan algo así que me gustan? ¿nos gustan? ¿O te gustan algo? ¿Te gustan algo? Bebe, yo tengo una papelería para ti que quieras ¿Estás buscando un hombre de 28 años en Alegría? No, no, no! No, 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 no. Estoy con mis amigos. Yo soy mi personal. A ver, vamos ya a documentar la voz, el matrimonio de la voz. ¿Quieres darme un beso? Nos vemos en Nueva York. ¡Biso! 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 ¡Ay, suerte! Y a partir de ahora Ian se va a tener que tomar tres partidas ya han bicilignado. A ver, espérate. Siento que es. Siento que es. A ver, continuemos. ¡Ay, esa chiquilla! Es él. Esa chiquilla. Esa chiquilla. ¿Quiere? ¿Quiere o no quiere? Está soltera. Está soltera. Está soltera. Ay, pero ¿por qué te ríes? No, me está hablando de la camarada. Oye, a ver. Enseñálanos. Salvador, alias. Místic. Lazo. Salvador Pérez. Tres tetas. Claro. Salvador Pérez. No, Salvador Guión Baco. Pérez. Tres tetas. ¡Ya! ¡Ay! ¡Corre! Te pegué la puchita. De la puchita. No, puchita. A ver, selecciona a Andy que quiera besar y te lo contigo. Sí, a este cabrón lo quiere. Otro. Él dice no. No. ¿Tres tetas? No. Otro. 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 ¿Tres tetas? ¿Tres tetas? ¿Tres tetas? ¿Tres tetas? Tal vez el tetas. Tal vez el tetas. No diré nada porque caeré mal. Ya. A ella. No diría nada porque ya... A ella. A ella. Perra, pero si ganan dinero, ¿cuánto nos van a pagar? ¿Cuánto dinero? Sí. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ay, maldante. Me hubieran dicho que no eran para costar. Oye, querías. Ay, no, ¿por qué? No, ya paga eso. Ya paga eso. Ya paga eso. ¿Pero cómo? Beso de novela. ¿Cómo? Beso de tipo. Ah, no. ¿Qué? ¿Cómo lo siento? Bueno, como lo siento tú. Ah, beso. ¿Y ustedes dónde van a estar? Sí. Sí. Ella ya dijo que sí. Y aguanta. Aguanta para... Ya. 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 Ellos me prometieron un beso. Sí. 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 Ay. Eso no valió. Eso no valió. Eso no valió. No, no, no. Ven acá. Se va. Se fue. Se fugó. Se fugó. Se fugó. Se fugó. Se fugó. Te diste miedo a la gasta. No. Tiene novia este perro. Pero bueno, hay que despedir este perro. Bueno, ya. Nos vamos ya. Quiero drogarme. Quiero drogarme. Ya me gusta que si alguien más tiene. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Bueno. Ah, ya lo vi. Este sale en hoy. Este sale en hoy. Este sale en hoy. Este no es uno de Bruno. Este es uno de Bruno. El cobra mucho, el es muy cara. Entonces, no podemos decir nada. No he dicho nada. Entonces, soy por hoy. He embutado pena como... He embutado. Hasta lo hago. Shampoo. Ay. No lo conozco, el enemigo. bueno pero no lo graben que es importante si lo grabas te metes en problemas con emilia azcárraga pero bueno gracias gracias por autorizar en este momento me dijo no 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 Oigan, gracias, nos vemos muy pronto. Nos vemos en el breakfast. En el breakfast. Los asilo, mamame la palpa, chacuta. Lo tomamos. La hora de Instagram está cogiendo el palo. No es seguro, igual ahorita llega a morirse. No, 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 no. No, 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 no. Es de agüerde, wey. Yo le hago zumar a mi. No, 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 no. Y de fondo está el home. ¡Gracias!